El actor Alejandro Estrada, esposo de Natalia Umaña, quien es una de las participantes de la Casa de los Famosos, ha decidido ponerle candado a su cuenta de una red social, de Instagram, y se presume que ha sido tras los continuos ataques por parte de algunos televidentes. Como es sabido, las cuentas de los participantes están siendo manejadas por sus familiares o equipos de trabajo. En el caso de Natalia Umaña no es la excepción, pues esta semana se convirtió en la líder de la Casa de los Famosos y han publicado un video por ello. La publicación recibió un comentario de Alejandro Estrada, quien escribió, Te felicito mucho, estoy muy orgulloso de ti, estás jugando increíble, esa eres tú, siempre reímos, te amo. Pero el pod se llenó de diversas reacciones en las que reprochan el acercamiento que ha surgido entre la actriz y el panameño, en el cual se ha logrado precisar caricias y miradas que no han sido muy bien vistas por el público. Las publicaciones de Alejandro Estrada también han ido acumulando reacciones al respecto, y hace poco ha decidido ponerle candado a su cuenta de Instagram, por lo que algunos creen que se trata de una medida para evitar los comentarios similares. Sobre el tema de la Casa de los Famosos, el que más repunta es Natalia Umaña y Melfi, al punto que hace poco la actriz ha sido cuestionada sobre la luna de miel que vive con el participante y respondió que solo son amigos. Sin embargo, pese a lo dicho por la actriz, en Internet siguen dando vuelta las imágenes de ella con el panameño, que ha incluido la postura de algunos de sus compañeros de la Casa de los Famosos.